Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a DerePiña, historias de propiedad intelectual. Mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña y hoy tengo un video que estoy seguro que les va a gustar. Así que comenzamos. Biblioteca Altintal, ¿cómo se aprovechó un espacio urbano abandonado? Como se pueden dar cuenta en el título del video, vamos a hablar de la Biblioteca Pública Altintal Manuel Zapata Olivella, ubicada en la localidad de Canel, localidad donde yo habito. La biblioteca me queda aquí a escasas dos cuadras, más o menos, tres cuadras mal contadas. Y allá voy frecuentemente con mi hija. Me parece que es un lugar ideal para ir a leer y disfrutar de otras actividades, sobre todo si ustedes tienen niños, créanme que hacen unas actividades buenísimas para toda la familia. Así que yo voy frecuentemente y quería hacer un video. Las grabaciones que yo realicé son para fines educativos. Esto es sin nada comercial, sin ánimo de lucro. Ustedes saben que a mí no me patrocina nadie. Nos vamos por el lado educativo, por donde más me gusta a mí, que son los derechos de autor. Y vamos a hablar de las obras arquitectónicas, que también son obras artísticas. Esta era una planta de transferencia de basuras en desuso. Duró mucho tiempo abandonada, porque yo llevo como más de 30 años viviendo aquí en la localidad de Caney, y uno pasaba por la ciudad de Caligreya, eso ahí con los letreros de Edis, luego de Lime. No había nada que ver con eso, lleno de maleza. Y se aprovechó, se aprovechó muy bien, por un arquitecto reconocido, como lo es Daniel Bermúdez, quien tiene otras obras importantes, como el Centro Cultural y Biblioteca Julio Mario Santo Domingo, de la cual hablaremos después, en esta misma serie de videos, si las cosas salen bien. Entonces, los invito a que me acompañen. Yo sé que esto les va a gustar. Al final me pueden dejar sus comentarios. Así que, comencemos con esta aventura, en esta edificación insignia de la localidad de Caney. En el corazón de Bogotá, en la localidad de Caney, surge un ejemplo emblemático de regeneración urbana y arquitectura sostenible. La biblioteca pública Manuel Zapata Olivella, el Tintal. Su importancia radica en varios aspectos fundamentales. Arquitectura innovadora. La biblioteca fue diseñada por el renombrado arquitecto colombiano Daniel Bermúdez, quien transformó una antigua planta de transferencia de basuras en un espacio luminoso y acogedor para el aprendizaje y la cultura. Su diseño aprovecha la luz natural y crea un ambiente que invita a la reflexión y el encuentro comunitario, lo que demuestra cómo la arquitectura puede redefinir y revitalizar espacios urbanos previamente desatendidos. Contribución cultural. Como institución, la biblioteca al Tintal se ha convertido en un centro de actividad cultural vital para los residentes de Bogotá, ofreciendo acceso a una amplia gama de recursos educativos y un espacio donde se fomenta la creatividad y el conocimiento. Albergando eventos, talleres y exposiciones, la biblioteca es un punto de encuentro para la comunidad, promoviendo la inclusión y el desarrollo cultural. Protección de derechos de autor. La biblioteca como obra arquitectónica está protegida por derechos de autor, lo que subraya la originalidad y el valor artístico del diseño de Bermúdez. Esa protección legal asegura que la integridad de su visión se mantenga y que cualquier reproducción o uso comercial de su diseño requiera la autorización de los titulares de los derechos. Impacto social. El Tintal es más que una biblioteca. Es un símbolo de cambio social y regeneración urbana. Representa un esfuerzo exitoso por proporcionar espacios públicos de calidad en áreas de carencia de infraestructura cultural, demostrando el poder de la arquitectura para influir positivamente en la vida de las personas. La biblioteca pública Manuel Zapata Olivella, el Tintal, es un emblema de la transformación urbana en Bogotá, Colombia. Inaugurada el 29 de junio de 2001, esta biblioteca se erige como un símbolo de progreso social y arquitectónico en la localidad de Kennedy. Daniel Bermúdez es un arquitecto colombiano reconocido por su enfoque en la arquitectura como un medio para mejorar la calidad de vida urbana y su interés en la integración de los espacios públicos en el entorno natural y social. Su visión para la Biblioteca El Tintal refleja estos principios, transformando una antigua planta de transferencia de basuras abandonada en un espacio cultural vibrante y accesible para la comunidad. La biblioteca ubicada en el surexidente de Bogotá fue diseñada para ser un lugar de encuentro y aprendizaje donde la arquitectura sirve como un catalizador para la educación y la cultura. Bermúdez aprovechó la estructura existente de la planta reservando su carácter industrial y robusto y la adaptó para crear un ambiente acogedor y estimulante para los visitantes. El diseño de Bermúdez se centra en la flexibilidad y la luz natural. Creó una gran sala de lectura en el segundo piso coronada por caraboyas que maximizan la iluminación natural sin asoleamiento directo. Además diseñó una secuela de bolsillos de luz y ventanales que enmarcan selectivamente características notables del paisaje lejano como la sabana y los cerros. En el primer piso, un gran corredor comunica diversas dependencias incluyendo un auditorio y una sala infantil mientras que un mezanine alberga oficinas y áreas multimedia. Bermúdez se enfocó en mantener la planta despejada para garantizar una absoluta flexibilidad y amplitud visual y espacial. La visión de Bermúdez para la Biblioteca Altintal es un ejemplo destacado de cómo la arquitectura puede transformar y revitalizar espacios urbanos proporcionando a la comunidad un recurso valioso que refleja la identidad cultural y social de Bogotá. La Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella del Tintal desde el año 2006 lleva el nombre del destacado escritor, médico, antropólogo y defensor de las comunidades negras en Colombia Manuel Zapata Olivella. La elección de este nombre rinde homenaje a la figura más importante en la literatura afrocolombiana. Manuel Zapata Olivella a lo largo de su vida contribuyó significativamente al reconocimiento y la valoración de la cultura afrodescendiente en Colombia. Su legado literario y su lucha por la igualdad y la justicia social dejaron una huella imborrable en la historia del país. Así, la Biblioteca Altintal no solo es un espacio arquitectónico sino también un tributo a la diversidad cultural y al compromiso de figuras como Zapata Olivella quienes han enriquecido la identidad nacional y han promovido la inclusión de todas las voces de la narrativa colombiana. Así las cosas. Hemos llegado al final de este video, de este recorrido por la Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella del Tintal localizada en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá. Espero que haya sido de su completo agrado y también, por qué no, espero que comenten porque así sabré yo si sigo haciendo esta serie. Espero que sí. Me pueden decir, Diego, quiero que vayas a tal biblioteca porque me parece que es cultural, es histórica, tiene un plus que apoya a la cultura, cosas así, o tal edificio, porque es de un arquitecto famoso y yo con gusto. Tengo planeado hacer varios videos que ustedes los conocerán. Después iremos a otro sitio de interés público de nuestra amada Bogotá. ¿Y por qué no? Si las circunstancias lo permiten, iremos a otras partes de Colombia, municipios, etcétera, y tal vez otras partes del mundo mostrando espacios culturales que pueden estar protegidos por derechos de autor. Nos vemos en otra ocasión con una nueva historia. Chao, chao, bye, bye.